Se tirará baby, ahí está el baby Cuidado, se viene minero flechas Ahí está, buen caballero Buen caballero, vale Carris Cuidado, eh, vale, bien Me preparo ahí esto y me voy al ataque Cuidado Hola ahí, pero ya Se viene, ahí está, va atrás No, peligro Vale, tronco ahí, eh Nooo, es Larry Joder Está siendo tenso esto Tirar a minero Ojo, buen tronco Buen tronco al minero Buen tronco al minero, GG Vamos